Continúa el curso de programa de integridad de competitividad turística de los pueblos mágicos de Parras de la Fuente y Viesca, Coahuila, en donde estuvo presente la licenciada Erlinda de la Cruz de la Subsecretaría de Turismo en el Estado, acompañándola la directora de Turismo Municipal, Olga Lara. El curso de rutas turísticas competitivas para Parras y Viesca seguirán aplicándose durante estos días. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias!